Subtitulado por Marie Arias El andén está con un grupo que se llama Atlántica, porque este es el bloque de música, y se las voy a presentar. Hola, yo soy Cintia, ex cantante de Atlántica. Bueno, les voy a contar un poco cómo surgió Atlántica. Hola, soy Sol, cantante y compositora de Atlántica, ex de los años 90, 94. Bueno, nosotras nos conocimos en el secundario hace varios años, como casi 8 años, 7 años. Entonces empezamos haciendo un dúo electrónico, no solamente con teclados. Después Sol formó un grupo con Maxi, que es nuestro baterista, que se llamaba Fluido Manchester. Bueno, de ahí ya tuvimos el contacto con Maxi. Después nosotras retomamos nuestro dúo y empezamos a buscar gente para formar el grupo. Y bueno, ahí llamamos a Maxi y después buscamos un bajista. Y bueno, cambiamos varias veces de bajista. Las dos. Los hacemos con cada una en su casa. Y bueno, después los ensayos los arreglamos entre todos, ¿no? A Sol la conocí en el secundario hace muchos años. Ella estaba un año más abajo que yo. Empezamos a tocar con un teclado, una guitarra, temas sencillos. El primer tema que hicimos, si no me equivoco, fue la noche. Y eso fue uno de los temas también que fuimos tocando en los primeros recitales. Bueno, Atlántica fue para nosotros no solo una banda, un proyecto musical. Éramos un grupo de amigos. O sea, empezamos con Cintia en la escuela. Y éramos solo, tocábamos con dos teclados y era instrumental. Pero primero, bueno, no se llamaba Atlántica. Las dos hacíamos música. Nos gustaba mucho la música electrónica. De los noventas y ochentas nos gustaba Kraftwerk. Y empezábamos a hacer, decíamos que éramos como las Kraftwerk femeninas argentinas. Y tenemos un par de fotos por ahí. Las canciones quedaron más bien en nuestras mentes porque no hay mucha grabación, mucho registro de eso. Pero bueno, se fueron dando las cosas. Vimos con Maxi, el baterista, que fue quien hacía que las cosas se manifestaran, ¿no? Todo lo que era, organizó la banda y conseguía las fechas. Y entonces ahí empezamos a tocar en serio, no solo en nuestra casa. Salimos y ahí empezó Atlántica. Antes nos llamábamos Supernova y hasta, bueno, el primer día que tocamos, que salió en el sí. Entonces vino un chico a decirnos que él ya tenía un grupo de llamada Supernova y que ya lo habían registrado. Y bueno, fue el único día que tocamos conmigo, Supernova. Que en parte fue bueno porque fue el primer recital y ya la gente no nos identificó con ese nombre. Fue mucho más fácil vista el cambio. Después se fue dando toda una seguidilla de recitales porque con Maxi, que tomó, digamos, la parte de hacernos promoción, de hacer toda la publicidad, de contactarnos, de buscar lugares. Después conocimos a Gonzalo Mora, que también fue nuestro manager. Grabamos un compilado. Es el primer recital. Es el segundo recital. Conocimos a Gonzalo Mora de Mortal Records Bueno, él medio que se tiró un poco la pileta con nosotros Porque no nos conocía, no nos había escuchado Y bueno, después si nos escuchó Y justo ese recital no salió muy bien el día que él fue Pero bueno, fue algo medio un poco cómico Y bueno, empezamos con él Nos fue consiguiendo fechas Fumos trabajando juntos Y bueno, y así salió esto de grabar un compilado Con todos los grupos que formamos el sello Y bueno, salió Evolución Evolución con un montón de bandas muy buenas en los 90 De los 90 bandas como Giradioses ¿Qué otra? Di Blumen ¿Qué otra más? Bueno, ahora no me acuerdo Ojo de Pez No me acuerdo, perdón Del resto de las bandas Son los años No sabían los cuantos Que el ator no siguiera Desde entonces un azul marino Fue como como a su cometa Que llevamos de colores A nuestras dos estrellas Caleo las dos En las orillas Caleo las dos En las orillas Me detiene Bueno, acá tenemos el compilado Que no salió a la venta todavía, que está por salir en unos días Pero prepárense porque yo lo escuché, está muy bueno Sí, está por salir, acá estamos nosotros y cinco grupos más Este compilado está presentando a Mortal Records Un nuevo sello independiente Se llama Evolución Evolución sin placer cambiando tu rostro no podrías adelantar montañas de arena se abre frente a tu velada y el más lejos manda a su ruedad Y hay un montón de grupos que nos gustan, ¿no? Jesus, Mary Chain... Blark... Sí, Blark... Raid... Siempre decimos los mismos... Blanche... Bjork... Sí, fue realmente un momento, una etapa de nuestras vidas que nos marcó a todos de una buena manera y siempre nos quedamos con... nos dio mucha pena que se disolviera el proyecto después yo me fui, con Maxi nos fuimos a Europa y yo me quedé hasta ahí, eso fue hace como 16 años ¡Gracias! 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 ¿Y a vos? Y yo aprendí un poco en la facultad estudié también un poco sola también me enseñó mi novio que es guitarrista de Akia Después bueno, fuimos tocando un montón hicimos muchos recitales y bueno, llegó un momento que que cada uno empezó a irse por su lado a viajar, a hacer otras movidas personales y de a poquito nos fuimos como separando disolviendo hasta que quedó Atlántica ahí suspendida en el mar una vez en esa noche que flotaban dos estrellas no sabían los planetas que el actor no existiera desde entonces un azul marino fue como pasó un cometa que con todos sus colores arrastró a las dos estrellas Gracias a Jorge Grey que se le ocurrió hacer este... bueno, convocó a Cintia Grisse la otra chica cantante de Atlántica para que vuelva a tocar, para que vuelva al escenario y coincidió con mi visita a Buenos Aires desde Alemania que es donde vivo actualmente y bueno, fue todo muy... se dio así de una manera como muy mágica y muy... fluyó todo fácilmente para que podamos hacer esto sin ningún esfuerzo las cosas se dieron muy naturalmente Bueno, estamos haciendo un revival de los noventa porque nosotras tocábamos juntas en Atlántica y gente que nos conoce pero para que tengan una idea... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Una propuesta de Jorge para que yo cante mis canciones y bueno, se sumó sol y fue la idea que nos propuso Jorge de hacer el reencuentro de Atlántica. ¡Gracias! Y bueno, tuvimos después de muchos años un resurgimiento que gracias a Jorge, Grey Pop, que es nuestro amigo y que siempre estuvo, fue uno de los primeros fans que tuvimos y siempre nos siguió a todos los recitales, nos sacó fotos, nos acompañaba a los ensayos en los recitales. Bueno, ahora después de muchos años nos reencontramos. Yo quiero contar que cuando era adolescente era fan de ellas y hoy están acá unidas, no sé, gracias a mí. ¡Gracias! 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 1 Primero que no nos imaginábamos que íbamos a tocar juntas y la verdad que fue muy lindo el reencuentro, tanto como por la amistad que tenemos de tantos años, pero bueno, con tanto tiempo, tantos años de distancia, y cada uno haciendo sus proyectos musicales por separado, pero por más que pase el tiempo y cada uno esté haciendo su música, cuando nos encontramos y empezamos a ensayar, y era como las primeras veces o como la etapa de Atlántica, que ya como uno tiene un conocimiento, no sé, como algún código que te comunicás, con sol nos comunicamos así con fluidez y no se perdió para nada. Agarramos las guitarras, empezamos a tocar, y yo me acordaba de los matices, de los coros, de los pequeños arreglos que iban saliendo. Ahora después de la lluvia, puedo ver los difusos soles, con cuchares de colores, atravesan los bajos humores. Puedo ir casi hasta aquí en alo del gran cometa, que llevándose a puestas, perdió las dos estrellas. Cayeron las dos en el tiempo, cayeron las dos en las orillas. Tocando en el recital, bueno, nos pusimos un poco nerviosos por la situación, pero salió todo muy bien y fue, bueno, una linda energía. Quedamos con ganas de, bueno, con muchas ganas de seguir tocando. ¡Muchas gracias, Sol! ¡Bravo! Así que, después de esto, me parece que tendremos que repetir, volver a hacerlo otras veces. Y quizás con los otros seríamos mucho mejor, ¿no? Con el baterista, con Maxi y Juanma. Así que, muchas gracias, Jorge. Gracias por tu fantástica idea. ¡Qué linda! ¡El ave al volar sobre el mar! Enseguida desee poderla acompañar. Subí tanto que cuando empecé a bajar. Asustada pensé, ¡debo despertar! ¡Bla! Tocando en el rumato yard service ¡Vamos a la noche! ¡Bla! ¡Bla! Si, entonces... ...la linda ¡Vamos a la noche! Sobre el mar, enseguida me siento dar la compañía Su hija me toque cuando empecé a bajar Así se adapte y se vuelve a despertar Hayekú, hayekú, hayekú Que el mar, enseguida me siento dar la compañía Su vida me toque cuando empecé a bajar Así se dudan desde el micho de despertar Da-da-da-da Oh-oh-oh-oh-oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah